¡Gracias! ¡Gracias! Fumamos la hueita, las cuidamos así con mucho amor como a la family Me siento rico, más ganas de vivir de esta planta Santa la libertad, juntos vamos a conseguir Hay los problemas, pasar y ayudar a evitar todo Espabila al sistema, somos manos, estamos solos Dicen drogadura a palabras, necia, son los sordos Dios pasa mediante poros Todas las mañanas fumo de fruta y un buen poro Con un poco de música siempre me pongo a tono Para empezar el día con celestiales coros Haciendo en la alegría, sabes que no estamos solos Fuma, hui, tu fuma, hui, tu fuma Vamos a ir a todas horas Disfrutando a la hora La familia en la zona Te traen el buen aroma Respira, reacciona Fuma, hui, tu fuma, hui, tu fuma Vamos a ir a todas horas Disfrutando a la hora La familia en la zona Te traen el buen aroma Respira, reacciona Como esta planta que es en el río Yo me lo lío, siempre me río Vuelvo a flotar y me frío El tiempo pasa lento, todo es mío Estoy al frente en el desafío Y creo que estoy en el cielo Mi expresión en el suelo Me vuelto hacia el vuelo Bola Jamaica Me dais mis dedos Ya no me importa donde van Ni tampoco donde están Suena Ricky en el desván 33 semillas clan Desde Mallorca hasta el can Con el valle y aún no hay más Con la weed, con el house Tenemos plan Y digo Pásame fuego Comienza el juego Dulo el papel y lo quemo Ya ni rastro de ese veleno Solo humo blanco del bueno La cosa sabe sobre el paladar No nos la podré quitar Toda la vida curando la herida Que no me satisca ya está Bam, 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 bam Pasando la semana Na, 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 na Fumando marihuana Na, 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 na Verde es mi corazón Y mi razón es mi verdad Fuma, we, tu, fuma, we, tu, fuma Amando a todas horas Fuma, we, tu, fuma, we, tu, fuma Disfrutando a la hora Fuma, we, tu, fuma, we, tu, fuma La familia en la zona Te traen el buen aroma Respira, reacciona Fuma, we, tu, fuma, we, tu, fuma Amando a todas horas Fuma, we, tu, fuma, we, tu, fuma Disfrutando a la hora Fuma, we, tu, fuma, we, tu, fuma La familia en la zona Te traen el buen aroma Respira, reacciona Famos la ganja Tremendas fumadas Me encanta que el humo se expanda Con reggae banda Nos ojos cerrados, chinados, parecemos mangas, dejo que arda La llama del peta en la noche se presenta larga La planta nos une, nos da sensaciones, no es una pasión entre tontas Es la que manda, pues esos cabrones azules me quieren quitar Lo que me hace volar y me da libertad me enamora el aroma a mi hogar Y yo digo dale, calor a la piedra de polen Si no le gusta que le apoyen que aprendan a vivir con ellos Semillas al viento que vuele, siempre a mil flores La planta es la vida que tienes Crianza de aire pa'l cielo pa' todas las razas Pa' todos los hombres y todas las mujeres No la sancionen, no, no digan que me van a multar Y es que me limpio el culo con ellas Ya sé que las fuman no van a llegar Y digo no, 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 no me lo nieguen Ahora viene un cacho de fumatón Si suena reggae digo no, 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 no No me lo nieguen con la huida sabe mucho mejor Ya mi de sumo flow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!